¡Gracias! 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 Este es el manifiesto de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Es una carta abierta de un ciudadano a los poderosos del mundo. El movimiento antiguerras es internacional, es un movimiento global, cada vez con más fuerza, en el que todos estamos, como ciudadanos, obligados a implicarnos. Ustedes saben que Bolivia es un estado que renuncia a la guerra como método para resolver los conflictos. Señor presidente del gobierno, si usted está a favor de la paz, prohíba las exportaciones de armas a países como Israel y a otros y saque las tropas de Afganistán. Únase a la marcha por la paz y la no violencia. Y si quiere realmente crear una alianza de civilizaciones, qué mejor que promover que el Estado español renuncie a la guerra, a toda guerra. Aquí estamos. Hemos recorrido medio planeta y cada vez son más los que están ayudando, cada vez somos más los que estamos movilizándonos. Esto es posible. Hoy somos miles. Mañana seremos cientos de miles, seremos millones y cambiaremos el mundo. Gracias, Madrid. Ha sido, no queremos comparar, pero digo que ha sido una de las marchas más vistosas, más potentes en las que hemos participado. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.